Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca automotriz Audi va a ampliar su factoría y ya construye un edificio específico para su filial de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana de los cuatro anillos amplía sus instalaciones domiciladas en Nürburgring con la que buscarán el máximo éxito a la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Audi ya comienza la preparación para su llegada al gran circo en la temporada 2026 junto al equipo Sauber y bueno, la marca automotriz de los cuatro aros ya va a construir un edificio nuevo en Nürburgring específico para el desarrollo de sus unidades de potencia y bueno, luego de los varios rumores que surgieron hace meses acerca de la posible entrada de la marca automotriz alemana al gran circo Audi terminó confirmando su entrada a la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026 como motorista asegurando que también lo harían como equipo más adelante se terminó confirmando su alianza con el equipo Sauber los cuales van a dejar de estar ligados a la italiana Alfa Romeo en el año 2024 y bueno el equipo conjunto entre Sauber y Audi pasará a llamarse Audi y será motorizado por Audi bueno, este motor tendrá su fabricación precisamente en Alemania con su cuartel central en Nürburgring y para ello la marca automotriz de los cuatro anillos ya construyó un nuevo edificio de 3 metros cuadrados de 3.000 metros cuadrados que poseerá banco de pruebas, salas técnicas y taller mecánico y bueno, la intención de esta automotriz alemana es que esté terminada para comienzo del año 2024 aunque gran parte va a comenzar su actividad de marzo de ese año y bueno, esta será una expansión del Competence Center Motorsport lugar donde la marca automotriz de los cuatro aros ya trabaja los proyectos de resistencia así como de la Fórmula E, el Rally Dakar y bueno con el Competence Center Motorsport tenemos una base ideal para nuestro proyecto de Fórmula 1 Audi Nürburgring fue diseñado desde el principio con el objetivo de abordar los proyectos de automovilismo más exigentes y esta previsión está dando su fruto con las instalaciones existentes pudimos comenzar de inmediato con el proyecto de Fórmula 1 eso es lo que declaró el miembro de la directiva de la marca automotriz de los cuatro aros Oliver Hoffman y bueno, Audi no quiere quedarse detrás y no va a entrar a la Fórmula 1 sin las aspiraciones altas y bueno, Hoffman asegura que las intenciones con su entrada a la categoría reina el automovilismo mundial suele tener éxito y para ello crearon esta infraestructura para dotar a su personal con las mejores condiciones y bueno, esto concluyó el de la marca automotriz de los cuatro aros, o sea Audi la expansión creará la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestra unidad de potencia Fórmula 1 a largo plazo le estamos brindando a nuestro equipo el mejor desarrollo las mejores condiciones posibles para tener éxito en la clase superior del automovilismo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao